El alcalde de Dos Quebradas, Diego Ramos, a su regreso de la ciudad de Bogotá, donde estaba gestionando recursos ante la Unidad Nacional de Riesgo, informó que este despacho otorgará unos recursos para cambiar las redes del acueducto, la cual a criterio del mandatario está en un estado deplorable. Viabilizamos dos proyectos de urgencia que tiene el municipio. ¿Cuál es? Seguir cambiando tubería de la que nos conduce el agua desde Pereira y desde Santa Rosa. Es muy urgente. Yo que estuve dentro del sitio donde estaba el siniestro, me avancé cinco metros o seis metros por dentro del tubo y vemos del mal estado donde está. Entonces, por lo menos tenemos que seguir cambiando una tubería que hoy o mañana puede ocasionar otro siniestro como el que ocasionó hace cuatro días. El nivel central también girará recursos a través del alcalde para reparar lo antes posible el puente en el sector de Agua Azul, el cual colapsó recientemente por las intensas lluvias y que ha afectado la movilidad de cientos de dos quebradenses. Nos van a ayudar, así sea con los materiales, pero que nos van a ayudar. No podemos dejar de que ese puente dure seis o ocho o diez meses allí sin el servicio a esta comunidad, ya que son alrededor de mil trescientas familias que salen danificadas con la colapsada de este puente. El mandatario informó que trabajará arduamente durante su administración por renovar las redes de acueducto y alcantarillado en dos quebradas, pues el deterioro de las mismas podría generar nuevos cortes en el suministro del agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!